Niña Pastori, ¿quién te puso Niña Pastori? Bueno, pues nadie, la gente allí en San Fernando. Yo empecé a cantar muy chiquitita y cantaba mi madre, mi madre se llama Pastora, Pastori. Y entonces, pues nada, cuando empecé yo, pues todo el mundo, la niña de Pastori, la niña de Pastori, la hija y se me quedó la niña. Qué bonito, como lo de Paco de Lucía, el hijo de Lucía. Sí, sí, sí. Niña Pastori, tu madre, tu madre es cantaora también, igual que tú desde que naciste, desde que nació. Bueno, sí, mi madre cantaba también, sí. ¿Nunca ha sido profesional? No, hombre, tu verano ha ganado su perrilla, ¿no? De vez en cuando. Pero, pero bueno, que nació famosa, ¿no? Conocía. Pero sí, que cantaba. ¿Tú recuerdas cuando fue la primera vez que saliste cantiñándote? Sí, lo recuerdo, fue, tenía yo unos ocho añitos, más o menos. Bueno, y fue un concurso allí en San Fernando, en la Peña del Chato de la isla. Y nada, yo fui, yo quería ir porque yo quería cantar, me gustaba mucho, ¿no? Yo cuando veía a mi madre, pues a mí me gustaba mucho lo que ella hacía, yo quería verme como ella, ¿no? En un escenario y bueno, fui a ese concurso, me llevé el primer premio y nada, y a partir de ahí pues ya me empezaron a salir cositas y me llamaban para las peñitas y nada. Las peñitas y la niña iba demostrando que era una flamenca de las de verdad. ¿Qué te decía Camarón? Bueno, Camarón no, no me ha dicho nada, ¿no? Solo me presentó, Dios lo tenga en su gloria, solo me presentó un día en el Andalucía, ¿no? Y ya está. ¿Qué pasa? Que la isla da cantadores... La isla tiene mucho arte. La isla tiene mucho arte. Mucho arte. Y desde la isla al mundo, ¿qué quieres? ¿Te lo quieres tragar todo? No, mujer, ¿qué va? Me voy a tragar el mundo y a engordar, ¿no? ¿Veas? Me voy a poner bastante gordita, ¿no? Hombre, por supuesto que quiero hacer muchas cosas, ¿no? En la vida. Quiero trabajar, quiero grabar muchos discos, quiero cantar mucho, quiero darle a la gente lo que yo siento, ¿no? No, verdaderamente. Lo que a mí me gusta y como yo siento el flamenco, me pasó todo tan deprisa que yo necesitaba, pues, este disco hacerlo más tranquilita, ¿no? Saber qué me había pasado porque, claro, de la noche a la mañana te hacen un conocida, todo el mundo te conoce, vas por la calle, mira a la niña Pastori, uy, mira a la niña Pastori, mira. Y eso, acostumbrarte a eso es difícil porque, claro, tú te acostumbras a ir a la panadería, a comprar pan, a ir aquí, nadie te conoce y ahora de repente, está en Barcelona, mira a la niña Pastori, está en Zaragoza, mira a la niña Pastori. Y tú dices, mi alma, ¿quién es esa? ¿No? Y entonces he tenido que acostumbrarme, ¿no? Porque ha sido todo muy deprisa.